En el año 2000, los drones nos están empezando a poner de nervios los pilotos en el ASP1, el ASP2 y el ASP3 No manches, vamos a poner la gorra, ese ciudadano es como marrano En el año 2000, ha venido de pelear hasta el último centímetro de la pista Ya cuando se muerde toda la parrilla y los autos estén bien, le daremos el inicio a la competencia Marrano, el de Rodrigo León, que se aventó minutos atrás, él les estará terminando las 3 de 2000 en el final del año En el año 2000, con su triunfo, en la categoría ASP2 hay Los autos, ante el final de la competencia, se deben ir a la competencia para subir las pruebas oficiales Y determinar que el autos, que el vehículo está dentro del reglamento, no hay problemas técnicos Y se le declare la victoria a Néstor de Vial y al piloto Y se le declare la victoria a Néstor de Vial y al piloto Paseo de Vial y al piloto Gracias.